A escasos días de las elecciones presidenciales las campañas políticas y sus aliados han empezado a calentar aún más el ambiente de cara a la segunda vuelta, que será el próximo domingo. Faltando poco para que los ciudadanos acudan a las urnas, se han intensificado algunos discursos entre las campañas. A propósito del tono, con apenas unas horas de haberse referido Gustavo Petro Urrego en contra de la alianza sellada entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, el propio Pastrana le respondió a sus señalamientos. Se va a acabar la campaña y Gustavo Petro no se ha dado cuenta todavía que al candidato que tiene que derrotar es a Iván Duque y no Álvaro Uribe Vélez, sostuvo. Actualmente se advertió a Iván Duque y es que con videos, audios, afiches y pronunciamientos en medios de comunicación, Pastrana ha pedido de manera insistente que se vote por Iván Duque. De hecho, el lunes empleó un mensaje del Papa Francisco para decirle a Petro que sus ideologías son equivocadas por usar a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal y no sirven. En diálogo con la FM, Gustavo Petro este martes recordó que la alianza sellada entre Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana según él se da pese a que hace unos años uno acusó al otro de narcotráfico y paramilitarismo. Pastrana acusaba a Uribe de relaciones con el narcotráfico y de haber impulsado el paramilitarismo en Colombia. Hay un rompimiento en asuntos éticos fundamentales, aseguró Petro. Todo indica entonces que los últimos días de la campaña presidencial se darán en medio del cruce de acusaciones y señalamientos de todos los sectores. Fuente la FMT más Colombia elige 2018.